Quiero conducir a la locura También al corazón y por la rodada La canción salva y suene Cabeza y pita mi cerebro con la locura Quiero gritarlo, quiero gritarlo Quiero gritarlo y se muera del control Quiero gritarlo, quiero gritarlo Quiero gritarlo y se muera del control No, no puedo más sorpresa de mí No, no puedo más sorpresa de mí, de nada Quiero salir a buscar problemas Quiero educarme como un gato en celo Dame una mano y te la borraré Abre la boca y te la cerraré No, no puedo más que sorpresa de mí No, no puedo más que sorpresa de mí, de nada Cabeza y te la borraré 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 ¡Gracias!